¿Qué es el Establecimiento Manchega? Estamos en el Establecimiento Manchega, donde vamos a hacer el Pasturas 2019. Este año nos vinimos al Departamento de Maldonado, concretamente a la Sierra de Caracoles, a un predio ganadero de alta producción de carne en base a pasturas en un ambiente desafiante. En la jornada estaremos viendo la integración de distintas tecnologías forrajeras y su manejo para lograr altas producciones de carne. Los esperamos el 24 de septiembre, aquí en Manchega, al pie de la Sierra de Caracoles, cerca de San Carlos, para conocer un interesante sistema y compartir una buena jornada con ustedes.